A la preocupación del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, porque todavía no se sabe la fecha en la que saldrían los guerrilleros de la zona, se suma la de los alcaldes. D'Aveiva. La gran preocupación del alcalde es que hay mucha gente ofreciendo trámite de proyectos para decir que ellos le sacan adelante los proyectos, están también cobrando dinero para decir que ellos le van a traer aquí un hospital, que le van a traer una carretera. Ituango. Que está llegando mucha ONG, mucho fotógrafo, mucho periodista y que no tienen la infraestructura para recibir toda esta gente, inclusive ni la seguridad. Remedios. En Carrizales hay mucha minería ilegal y el campamento que se escogió, pues está en un lugar donde pueden tener autonomía los que se van a concentrar, pero la zona veredal por donde se podrían mover por fuera el campamento, los desmovilizados, está llena de minería ilegal. Las comunidades. Si ellos no tienen, por ejemplo, energía, ¿por qué se la van a poner a los que se van a sentar allá? O si no tienen ellos acueducto, ¿por qué le van a poner a los que se van a sentar allá? Esas son discusiones razonables. El mandatario departamental espera que el gobierno nacional les cumpla las promesas hechas a las comunidades, sobre todo en obras de infraestructura. Gracias. 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 Gracias.